Es así que vimos en 2018 generar un proyecto que surgió a partir de una iniciativa de Miguel Pecho, como parte del equipo de la Secretaría Municipal de Culturas, para dar un justo homenaje a Arturo Borda, pero sobre todo poner a disposición de la población una publicación que había sido emitida en 1966 por el gobierno municipal, entonces la Alcaldía Municipal de La Paz, a partir de un trabajo de esta pareja, de Chachahuarmi, de los esposos Mesa Gisbert. Es así que este proyecto inició en 2018 a partir de una alianza en primer lugar con la Universidad Mayor de San Andrés a través de la carrera de literatura, a lo cual creo que es importante nombrar y reconocer la primera voluntad de articular de Omar Rocha, que en ese momento fingía como director de la carrera, a lo cual se fue sumando una variedad de personas, instituciones, como el Instituto de Investigaciones Literarias, la Fundación Rona Roa, que también ha sido partícipe de este proyecto, pero sobre todo personalidades como Alba María Pasodán, Mauricio Sousa, Pedro Quierejasu, también estaba Rodo Ortiz y Claudia Pardo. El proyecto surgió con una visión de generar una nueva propuesta en relación a la composición y a la forma de presentar el libro, un trabajo editorial que implicaba una serie de investigaciones, de generar un complemento y una reorientación a lo que habían presentado la propuesta de los esposos Mesa Gisbert, pero también tenía que ver con el hecho de tal vez concluir una nueva propuesta de reorganización propia del loco en la estructura, porque los estudios nuevos consideran que puede haber otras formas de plantear esta publicación que Arturo no lo generó. En ese sentido, este trabajo se fue desarrollando, es un trabajo que tiene todavía vigencia y que tiene que desarrollarse, ojalá en buen término, en los próximos años a través de una alianza entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Municipal, la propuesta contemporánea sobre cómo presentar al loco, pero como parte de ese proceso, este Consejo Editorial tomó una definición de poder desarrollar una segunda edición en base a la primera presentada en 1966, con la, pero básicamente realizando algunas correcciones de ratas y generando algunas complementaciones de forma que permitía mantener la estructura, la composición, pero presentar una edición mucho más actual. Es en ese sentido que el día de hoy queremos presentar esta publicación de loco, sabiendo que la primera edición, además, actualmente está agotada, se venden los libros a precios de casi mini boliviano cada uno de los tomos, de los tres tomos, y por eso dentro de nuestra política de democratización del hecho cultural, vimos necesario poder poner nuevamente a disposición de la población este texto, pero sobre todo para las poblaciones y las generaciones nuevas. El día de hoy estamos viendo varios jóvenes que ojalá sea una oportunidad y un incentivo de esta publicación para poder acercarse a Arturo Borda, no sólo como escritor, sino como pintor, como actor, pero también como ideólogo, político, feminista, indigenista, que por nada lo llamaban el loco, como a mí también a veces recibe ese sobrenombre. En ese sentido, ponemos este libro a disposición, ojalá pueda ser de manos bien utilizadas, que promueva además que nuevos literatos se puedan acercar y mostrar sobre todo la integralidad que tiene el hecho cultural. No se puede entender el loco sin entender la obra pictórica de Borda, y creo que no se puede entender la obra pictórica sin entender el loco o otro tipo de producciones de Arturo Borda. Sólo quiero concluir señalando el agradecimiento profundo que tenemos al equipo editorial que se encargó de dar seguimiento a este trabajo de edición. Quiero comenzar con Mauricio Sousa, que fue persona clave para podernos guiar en muchas de las correcciones que se hicieron. Está también Alba María Pasoldán, que actualmente se encuentra gracias a la tecnología en el Zoom que estamos poniendo. Don Pedro Querejasu, que también fue un factor importante, además fue el que nos permitió utilizar gran parte de las fotografías de las 14 que estamos presentando como parte de esta publicación. Y también a Miguel Pecho, que fue el responsable de coordinar la edición de este texto con el apoyo de dos también escritores importantes que eran Aldo Mediachelli, Florencia Charretta, que han estado parte del equipo. También quiero agradecer al equipo de diseño de la Secretaría, que han formado parte de este proceso, Eric, Marco, que han sido portavoces también de tratar de llevar y de dar una propuesta de diagramación en este texto. Y también agradecer nuevamente a Iván, director del museo, por esta posibilidad de brindarnos y además de hacer esta exposición. Para concluir, solo quiero invitar a la población a leer este texto, señalar que estamos distribuyendo la próxima semana, tanto a bibliotecas como a archivos de privados y públicos, para poder difundir mejor esto. Me voy a sacar, que ya se ha gastado. También es importante señalar que hemos iniciado un proceso administrativo que corresponde a la administración pública, para que este texto también se ponga en venta a precios accesibles a través de nuestra librería municipal, Franz Tamayo, que muchos no la deben desconocer, pero es una librería que a través de la Ley de Culturas se ha permitido vender muchas de las publicaciones que saca el municipio y que a veces no llega a la gente que realmente está interesada por ellos, que se encuentra ubicada en la Casa de Poeta de Miraflores. Y también vamos a poner a disposición, a través de nuestras plataformas virtuales, en un formato digital, con la idea de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, a la mayor cantidad de público. Muchas gracias y que viva Borda, que viva nuestra cultura y que viva Bolivia. Borda no solamente merece el reconocimiento, el orgullo paseño, sino nacional. No hay dos Bordas. Y ya entrando en tema con los componentes del Consejo Editorial que ha emprendido esta tarea, vamos a invitar a Mauricio Sousa, a que agradezco unas reflexiones y apuntes sobre este trabajo. Gracias y gracias por la invitación. Yo no pensaba hablar, no quería hablar, pero me dijeron que iba a estar en la testera y dije, bueno, ya a estar acá como loro colla, es decir, alguien que no habla, pero presta mucha atención. Decidí hablar un poco del lugar del loco en una posible historia de la literatura boliviana desde cierta perspectiva. Podríamos empezar todos coincidiendo en que el loco es un clásico de la literatura boliviana, pero claro, eso no necesariamente quiere decir mucho, porque ¿qué es un clásico en Bolivia? Generalmente los clásicos se definen de maneras institucionales que por lo general tienen que ver con cierto principio de autoridad. Es decir, un clásico es aquel libro o aquella obra artística en general que alguna institución, y esta puede ser una institución educativa, el colegio, el Estado, el consenso de los críticos, los académicos, bueno, alguna institución nos dice que tenemos que leer o deberíamos leer o que debería darnos vergüenza confesar que no hemos leído. El loco evidentemente es una obra extensa y grande, entonces es muy probable que la mayoría, incluso de nosotros, si es que la hemos leído toda, no recordemos buena parte de ella. Y sin embargo, el loco es un clásico, y eso lo puedo atestiguar como docente de literatura, en un sentido en que quizás otros libros de nuestra literatura, raza de bronce, ya que hemos visto Guaraguara antes de esta presentación. A diferencia de esos otros libros, es un libro que mantiene una conexión viva con varias generaciones de lectores. Entonces, no es infrecuente, a diferencia de otros clásicos de nuestras letras, encontrarse con, por ejemplo, lectores jóvenes que no solo son lectores de loco, sino que sienten una especie de devoción al libro. Es decir, el loco es para ellos una especie de libro de culto, más que libros, un libro más de un autor más. Y en ese sentido, que creo que es el mejor sentido de la palabra clásico, el loco es un clásico. Por otro lado, estamos acá reunidos para la presentación de, increíblemente, solo la segunda edición de este libro. Y eso, aunque en el caso del loco, es un cierto tipo de extremo, no es infrecuente, habría que recordar, en la literatura boliviana. La primera edición de Sangre Mestizos, de Augusto Céspedes, se publicó en 1936. La segunda solo apareció casi 30 años después, en 1962. La segunda y la primera en Bolivia. Y el libro, sin embargo, ya era un clásico. El que todos considerarían un clásico en la novela boliviana, íntimas de Adela Zamudio. Hay una distancia de más de 80 años entre la primera y la segunda edición. Es decir, no es infrecuente. Pero además de ello, en este caso, estamos hablando de un libro grande. Y los libros grandes suelen tener incluso peor suerte en Bolivia. Es decir, es costoso publicarlos por las dimensiones. Editorialmente son de cierta complejidad. Y eso produce el hecho de que no muchos editores se animen en la publicación. Y por eso quizás no es una casualidad que sea la misma institución la que ha impulsado con sus recursos las dos ediciones, desde hoy existentes, de este clásico de la literatura. La primera y la segunda. Bueno, otro libro con el que por muchos años nadie se animaba es la historia de la Villa Imperial de Potosí, de Bartolomé Arsanz de Orzú y Vela. Otro de nuestros grandes clásicos. Que al final nadie se animó a publicarlo en Bolivia y se publicó por una universidad norteamericana luego de 250 años. Estaba haciendo el cálculo en mi cabeza de espera. Este libro por eso no es solo un clásico, sino que en términos editoriales, es decir, como objeto, es una especie de leyenda. Aquí podría quizás introducir una especie de historia personal del lector que muchos tenemos con el loco. Yo me compré los tres ejemplares y uno repetido del tomo 3, cuando todavía era eso posible, sin una considerable inversión. Le compré los tres ejemplares a Antonio Paredes Candia en una librería que no duró mucho, pero que existía en ese subterráneo que cruza la Mariscal Santa Cruz. Y como no ganaba mucho, me gasté mitad de un sueldo en comprarme los tres ejemplares. Y por eso, porque había hecho la inversión sobre todo, y porque hasta entonces lo que había escuchado de Borda, además de haber visto algunos de sus cuadros, era un poco la leyenda que lo acompaña, y que nos acompaña a todos, como acompaña a ciertos escritores bolivianos. La leyenda del loco. Y como había gastado mitad de mi sueldo, esa es, creo, la única vez que leí el loco de principio a fin. Luego, con los años, he vuelto al loco, he leído como todos, creo, hacemos. Leemos partes, releemos partes, pero a no ser que nos den un sabático para ello, leerlo de corrido es algo que creo solo hacen los jóvenes. Yo no soy un devoto, no soy parte de ese grupo de gente apasionada por este libro. Me parece un gran libro, me parece un libro central, me parece un clásico. Entonces, termino esto con una pequeña disquisición sobre qué es el loco para los no devotos. y lo primero que aquellos que no han leído todavía o que van a releer el texto a partir de esta edición van a percibir es que el loco son varios libros en realidad. No es un libro, son varios libros. Y en parte, la relación entre esos libros es la que está sujeta a interpretaciones. En buena medida, las lecturas que se proponen de esta obra son lecturas sobre cuál es la relación entre estas diferentes partes. ¿Cuándo estamos hablando del loco como un libro unitario? Es un libro desigual, o si se quiere, de textualidades heterogéneas. Y es un poco porque el libro se editó como a veces se editan libros en Bolivia, aprovechando el momento, es decir, con cierto apuro. Y a pesar de eso, sí es un relativo buen trabajo. Pero esa primera edición, que hoy día es un fetiche, que cuesta mucho, como diría Andrés, etc., no es una edición perfecta, ni mucho menos. Esta edición es mucho mejor que esa. Y su interpretación, decía, es en parte proponer qué es el loco, qué libro es. Es una obra que, por ejemplo, fue escogida entre las 15 novelas fundamentales, en esa edición del Ministerio de Cultura, es decir, la carrera de literatura, de hace unos años, cuando el Ministerio de Cultura hacía ese tipo de cosas todavía. Y en esa edición, en esa discusión sobre la inclusión de las novelas, una de las discusiones básicas fue, esta es una novela realmente, qué es el loco, ¿y qué supone leerlo? ¿Qué quiere decir leerlo? ¿Leerlo como yo lo leí una sola vez, de principio a fin, o leer partes, o proponer que tal parte, en realidad es una obra y la otra son? ¿O qué libro es el resultado del simple hecho de que era una serie de folios, de tartapacios, que alguien recibió, que quizás les cambió el orden, y que fueron publicados así, gracias a una iniciativa de los esposos Mesa Gisbert y al cuidado de doña Alcira Cardona. Y que se apuraron a hacerlo, porque si no era en ese momento, y porque si no lo hacían, el libro, no solo no existiría esa primera edición, sino tampoco el libro, porque por todo lo que sabemos, los originales están perdidos. Entonces, ¿qué es esta edición? Y con eso termino. Esta es una edición que, sobre todo, presta un servicio para todos aquellos jóvenes, por ejemplo, que no pueden pagar mil bolivianos, por ejemplar, y que han leído el loco en fotocopias. Este es quizás el único libro que yo conozco clásico boliviano, del que algunos, incluso especialistas en el loco, no tienen ejemplar. O sea, yo he prestado mis ejemplares, esos que le compré a don Antonio Paredes cada día, a un reconocido especialista en el loco, para que haga una selección, porque él no tenía la edición. Entonces, presta un servicio de los ya lectores del loco, es una edición limpia, elegante, accesible, asequible, con suerte, no sabemos el precio todavía, pero me imagino que va a ser muy razonable, y que corrige esa primera edición de aquellas impurezas e infelicidades que tiene, sin fetichizar esa primera edición. En algún momento se pensó hacer una edición facsimilar, pero esa primera edición es una edición importante, pero no es una edición perfecta, a diferencia de la historia imperial de la Villa, la historia de la Villa Imperial de Potosí, de la que sí se ha hecho una edición facsimilar, porque la edición de Gunnar Mendoza, anotada, de Luis Hanque, es perfecta, es una de las mejores ediciones que se ha hecho. Ya vendrá otra edición académica para especialistas y hecha con una larga paciencia de años, que en este caso no se tenía, porque como verán, estamos en el borde, en el umbral de un cambio de gestión importante, y si el gobierno municipal no hacía esta edición, yo dudo que se hubiera hecho en absoluto. Y aunque con los objetos de la devoción ajena nunca se sabe, yo no veo con esta edición sino razones para celebrar. Gracias. 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 Estamos en vía Zoom con Alba María Paz Soldán, si todo está en orden, podemos invitarla, por favor, a participar de esta presentación donde haya sido parte del comité editorial. Adelante, Alba María. Bien, buenas noches, ¿se me escucha? Hola. Se escucha bien, Alba María. Adelante, por favor. Muy bien. Bien, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las autoridades presentes o presentes para mí virtualmente. Bien, en realidad yo he hecho una lectura de lo, o sea, Andrés Arati me ha desafiado en realidad a presentar este libro de Arturo Borda a un público amplio, a un público general, quizás también a muchos de los lectores no especializados pero que sí pueden disfrutar de su lectura. En principio, como bien decía Mauricio, es un libro voluminoso pero fundamentalmente yo quiero decir aquí que no tiene que leerse todo porque también tendríamos que considerar la manera en que el autor escribía, lo escribía a manera de diario, anotaba sus observaciones, sus reflexiones y sus fantasías de modo que el lector puede abrir cualquier página y empezar a leer y podrá encontrar escenas cotidianas, sueños, ensoñaciones, pensamientos y otro tipo de textos y sobre todo descritos con el mayor detalle. ¿Por qué era este un libro necesario? Un poco ya lo ha dicho Mauricio más detalladamente pero yo quisiera decir un poco qué nos ofrece la posibilidad de tener el libro de Loco actualmente. Yo quiero pensar que nos brinda la oportunidad de conversar con un habitante de la ciudad de La Paz en la primera mitad del siglo XX pero este no es cualquier habitante sino un ser privilegiado con una mirada muy aguda no cualquier habitante no en vano se trata también de uno de los mejores pintores de esa época pero que nos prueba también que tiene la habilidad de pintar con el lenguaje El escritor es un gran observador de los detalles cotidianos sus ojos de pintor le permiten captar hasta los más pequeños rasgos de una escena y su lenguaje logra describirlos pero su capacidad analítica y crítica le llevan siempre a reflexionar también sobre los hechos que observa entonces conversar con este paseño es decir leerlo nos permite acceder a una ciudad de la paz cosmopolita pero diferente a la que vivimos hoy día aunque si pensamos bien sigue latente en lo que vivimos en los parques y plazas de la paz veamos algunas escenas de esa la paz una escena que me gusta mucho y que me permitirá demostrar algo de lo dicho hasta aquí es la escena de la buñuelera voy a citar con el número de páginas de la nueva edición es en la página 142 el sol caldea y la atmósfera sofoca el reloj da las 12 dejando que las horas huyan vago apoyado en el vitral fumando un cigarrillo a la vez que me divierto con el tráfico dominguero en frente a la vera de la calle hay un puesto de venta una mujer adiposa y mugre hace muñuelos el soplo de laura ignea las brasas del fogón aventando las cenizas las cuales dispersándose en torbellino ensucian la mesa en la que la mujer hace rosquillas de masa de harina que echen el aceite hirviente en la sartén donde las remueve de vez en vez con una varilla cuando bien cocidas ya se esponjan las saca con el mismo mimbre acumulándolas en una palangana abollada todos hemos visto hacer muñuelos sobre todo en las citas últimamente antes había más en las esquinas de las calles pero o sea esta es una descripción muy muy detallada es el núcleo de una escena en la que también se ve a unos muchachos juguetear alrededor hasta que aparece una mujer que camina con grandes esfuerzos porque es paralítica la cual se compra cinco centavos de muñuelos y el narrador describe minuciosamente los esfuerzos que hace para llevarse un muñuelo a la boca mientras los muchachos se burlan y entonces viene la reflexión al respecto dice el texto ella es la miserable la sería del infortunio ante la expectación gozosamente diabólica y burlona de la muchachada de Lampa no menos miserable hay en eso algo de sagrado y sublime algo que infunde horror y respeto entonces podremos decir que tenemos una escena una escena que podría ser muy cotidiana pero con toda una reflexión y una cuestión humana al respecto otra cosa que me interesa que me ha interesado siempre en el loco es la manera en que observa la fiesta donde en este fragmento queda claro como su mirada permite ver la continuidad de la fiesta desde los salones a las calles y luego a la campiña voy a leer en la página 915 es día feriado el jolgorio impera en los hogares las mujeres las más hermosas de la vecindad a manera de anémonas y jazmines se han congregado en determinados salones la juventud va enmascarada y con orquesta ejecutando los melancólicos aires de la tierra que son cantos de amor en son de dolor así van rodando en pandilla la ciudad en cada hogar se juega se ríe y se danza luego las comparsas con oboes rebeles y cornamusas se dispersan multicolores en la reverdeciente campiña la cierpe humana se desliza entre matorrales al compás de la trota cabras o del lorito de la montaña entre tanto en las cóncavas ollas de los andes resuena larga sorda y tristemente el hondo son de la raza inca son a tambores tarcas y caramillos como el eterno latir de un inmenso corazón cada espíritu sueña pues a base de una leve caricia de una furtiva mirada y del encantamiento mágico que han silbado al pasar unos labios esto también me hacía pensar en los carnavales de la paz cuando yo era joven y salíamos siempre de las casas en comparsas y la fiesta se trasladaba a la calle no he visto esto más solo las mocazones toman las calles pero la verdadera fiesta ya no otra escena de cotidianidad y donde se ve como el loco observa y recorre varios personajes de la calle hora de almuerzo sol fuerte el tráfico ha disminuido muchas casas comerciales cierran sus puertas los tranvías van casi vacíos pasa aún que otro coche se oye el ruido elicial de un aeroplano para un auto pasa un auto con dos señoritas que se matan de risa señalándome ahora pasa una mujer bien trajeada pisa fuerte y a cada paso le tiemblan como gelatina sus pechos y las mejillas no es gorda aquí viene una señora lleva la falda muy alta tiene tobillos de elefante delante de mí va un individuo gordo pagado de sí camina con paso solemne lleva el bastón hacia atrás sosteniéndolo con ambas manos parece diplomático carraspea tose y escupe pero un joven petiso y nervioso con tacos de jeve que quiere adelantarle recibe el salivazo en la cara por lo cual sin pérdida de tiempo le atraca un bofetón al hombre gordo se arma la de dioses padre o sea también se nota porque digo también que esta mirada a la paz de la ciudad de la paz es de una ciudad cosmopolita a una manera diferente de la de la actual para cerrar esta parte de las observaciones de la ciudad quiero mencionar la escena en una librería una escena un poco más picante cito de la página 294 con tal motivo recordé que de vez en vez las librerías situadas en las calles y plazas principales se hayan ocurridas sin que yo prestase mayor atención al suceso pero un día disimulado entre la multitud que se apiñaba ante una vitrina entre señoras jovenzuelos muchachas hombres serios soldados sacerdotes periodistas etcétera ya mirándose de reojos sonriendo y codeándose ya siento referencias socarronas o rumorando sus desvergonzados juicios pude ver desfilar a casi todos más lo que verdaderamente me llamó la atención fue que viniendo con toda la gravedad del caso y del cargo los ministros de instrucción de culto y gobierno y los intendentes de la urbana y de la seguridad se detuvieron a mirar los títulos de las obras que se hallaban en primer término sensualmente ilustradas y que estaban distribuidas entre un cúmulo de revistas no menos licenciosas todo lo cual parecía autorizado hacia el fondo por los nombres más ilustres impresos en los enfilados lomos de una biblioteca clásica de esa suerte mis tipos recomendándose unos a otros los libros más lascivos sonriendo muy discretamente entraron a comprar de igual manera había que ver cómo llegaban en pandilla mixta los colegiales todos incendiados de grana las mejillas formando al salir a la disparada de la librería grupos compactos en torno a los lectores del librargo buscando desesperadamente las ilustraciones más provocativas tanto que se podía sentir el hinchado colpeteo de sus corazoncitos ansiosos de saber y sentir los secretos del amor me parece que es imperdible esta ciudad de la paz que nos deja sentir el libro que hoy se presenta y para finalizar porque estas son las escenas así más que pongan la paz pero hay muchas como decía muchas reflexiones y muchas también muchas escenas de fantasía entonces voy a terminar con una de estas el loco está usando la madera que él dice que es una madera para tallar gente célebre y santos y la está usando para tallar juguetes y animalitos para los niños entonces hay un diálogo en que Jesús le pide a loco que lo pinte y este se niega luego hay un diálogo entre el cuerpo y el alma del loco eterno desacuerdo luego aparece el demoledor acometiendo cien mil diabluras con todo lo sagrado luego toman la palabra rabelé y molier luego la voz de esquilo finalmente el océano le dice a prometeo parecer loco es el secreto del sabio página 980 de pronto el cielo la tierra y las aguas todo empieza a temblar resongando larga y horizonamente en medio de nieblas y sombras cuando entre tumbos y rayos salen lentamente de las tinieblas las américas hablando en voz de terremoto luego los andes hablando con voz de remesón luego el titicaca agitándose furiosamente luego los mololitos con el rumor de los ensueños luego las estrellas alocadas y radiantes y entonces el loco nos revela no no sé qué febriles aguijones ha dejado en mi agonía esta siniestra pesadilla todo es ya en los ayeres y hoy escombros en soledad y muerte qué ansias de crear universos página 980 985 marcándose así ese ímpetu creador que se hallará en muchas partes del libro un ímpetu creador que a veces es contrario porque llega a quemar sus papeles etcétera pero bueno en todo caso aquí termino y espero que esta mi lectura salteada inspire a todos ustedes a encontrarse con el loco a iniciar esta conversación con la paz de la primera mitad del siglo XX gracias gracias alba maría paso al gani del comité editor de esta edición del loco bueno esta es la parte conclusiva de la gestión también tenemos un punto muy feliz esta mañana donde se ha presentado una auténtica americana de don Franz Tamayo Solares un libro inédito con ensayos y también algo de poesía que se presentó en el auditorio Nicolás Fernández Naranjo de la biblioteca municipal vamos a complementar bueno con las palabras la participación de Miguel Pecho Salvador que es el hombre que ha estado detrás de toda esta tarea en coordinación con el comité detrás gracias don Fer buenas noches a todos les agradezco mucho el haber venido buenas noches don Iván gracias por recibirnos acá también gracias Mauricio por asistir Albita que nos acompaña desde su casa y también le mando un saludo a don Pedro Querejasu que esta noche no pudo asistir pero esperamos nos pueda estar escuchando bueno como ya nos ha adelantado Mauricio es es lindo yo digo eso es lindo tener esta segunda edición aunque hayan pasado tantos años después de la de la primera porque si bien ha habido en una primera instancia un interés de estos dos investigadores tan importantes como son José de Mesa y Teresa Gisbert y si bien esta primera edición se dio con las premuras del caso y con toda esta energía que don José de Mesa tenía para la realización de proyectos no por nada es tan profusa la bibliografía que ellos han presentado como esposos el loco también posteriormente ha sido reconocido por las instituciones no solamente por la alcaldía en ese primer término sino también por el Ministerio de Culturas que si bien sacó esta colección de las 15 novelas fundamentales en el caso del loco nos presenta una antología que no está mal pero tenía esa limitación no presentarnos la obra íntegra y dada la escasez de los ejemplares y la dificultad de conseguirlos existía no esa se hizo más presente todavía la necesidad de obtener una edición íntegra del loco también existió o existe mejor dicho un interés académico debido a la rareza estilística de la obra en sí y de la inmensa creatividad que demuestra en ella Arturo Borda que también se destaca no por su faceta artística sino por su por una faceta de compromiso social tanto como activista político pero más que nada como pensador ustedes ya lo verán en el libro que si bien es una obra literaria si nos invita mucho a la reflexión crítica de nuestra realidad y nuestro entorno y de nosotros mismos pero yo lo que quiero destacar es no solamente este interés institucional y académico sino también el interés popular que existe en la obra porque más allá de la de la mitología digamos que puede existir en torno al personaje yo pienso que aquellos aficionados que hemos leído la obra ya sea de forma íntegra los más adeptos o al menos fragmentaria los que han podido conseguirla y se han sentido curiosos pueden sentir un grado de identificación con los textos no sólo por la cercanía espacial dado que en el loco como bien Albita señalaba podemos dialogar un poco con un paseño de otra época pero con quien podemos pasear un poco también por la ciudad y reconocernos en su visión en sus en sus en su forma de ver el espacio la ciudad en sí en este interés popular es que yo si bien tengo una formación académica literaria me me identifico más con el lector curioso que con el lector académico al ingresar como parte del plantel de la Secretaría Municipal de Culturas he visto la oportunidad de impulsar la 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 literatura local y nacional con la publicación de loco porque me parecía que era una una deuda cultural me extrañaba que que no podamos nosotros acceder a este libro y también me parecía inapropiado me parece inapropiado el precio que en el que algunas veces se lo ha podido encontrar porque no la literatura la literatura local y disculpen estos brincos que doy en mi discurso pero la literatura local y nacional debe ser reconocida es una es una de las disciplinas nacionales en el arte que más alto nivel tiene y lastimosamente dado la dificultad editorial que existe a veces en las publicaciones no solamente por la por la extensión sino por el interés del público también no se puede acceder pero ese no era el caso del loco porque yo sabía que era un libro bastante deseado y que muchos lo iban a recibir de buena manera y que viendo el trabajo tan comprometido de la secretaría yo lo postulé como 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 uno de los proyectos y agradezco muchas veces haber atendido esa 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 sugerencia bueno este ha sido un trabajo largo la verdad ha sido que si bien ha comenzado como un trabajo aficionado antes de yo ingresar a trabajar a la secretaría de culturas una vez habiéndose comprometido la institución varios de los funcionarios hemos puesto mucha energía en eso muchos han impulsado de uno a otro modo la publicación de este libro están Janina Machicado Noemi Gómez Eric Riveros Álvaro Velasco Marco Cadena y realmente yo me siento muy contento con que esto salga y pienso que es un gran aporte desde la institución al desarrollo cultural de Bolivia en este sentido quiero destacar que las instituciones no solamente estatales o municipales sino también privadas sugiero que apoyen este tipo de proyectos puesto que la carrera de literatura forma buenos profesionales que muchas veces no han recibido el apoyo necesario y bueno en el caso de Borda yo sé que va a ser bien recibido hemos proyectado una serie de actividades que son paralelas a la publicación del libro para lograr su inserción en la sociedad y formar públicos lectores porque como bien se ha dicho no es una obra del todo fácil de leer pero tiene la fortuna de no que no necesariamente se tenga que leer de corrido o no se tenga que leer todo el libro sino que podemos escoger algunos de los capítulos para analizarlos en ese entendido que esta es una obra riquísima para la formación de públicos lectores y bueno con esto termino mis palabras les agradezco mucho el haber venido y es muy importante este interés que se tiene sobre la obra espero que esto abra la posibilidad de más ediciones porque si bien Borda es uno de los lectores o digo uno de los escritores que más interés ha generado en estos tiempos hay otros autores que no los voy a mencionar en este momento por el tiempo pero que merecen tanta o más atención incluso que Arturo Borda y bueno esperemos que este sea que esto marque un antes y un después en el interés institucional para la publicación de otras obras muchas gracias bueno con estas palabras concluimos este acto que ha buscado ver este trabajo interinstitucional creo que esta forma de trabajar de manera colaborativa de compartir miradas definir horizontes compartir espacios nos permite avanzar solo queda agradecer también a la Cinemateca Boliviana que fue la que nos permitió proyectar Guaraguara que también ha sido una aliada en varias otras actividades y aprovechar esta oportunidad para poder despedirme de muchos de ustedes como ustedes saben este es uno de los últimos actos que estamos desarrollando la próxima semana vamos a presentar el plan estratégico municipal de las culturas Takizawa nuestro camino que es lo que va a delinear las políticas los próximos cinco años que serán ya liderizadas por una nueva gestión que comienza en mayo y es por esto que para mí es importante sobre todo como sector literario agradecer por el trabajo colaborativo por haber la confianza por haber compartido travesuras sueños iniciativas y desear a cada uno de ustedes los mayores éxitos que sigamos trabajando que sigamos soñando y aportando a que las culturas sean y tengan el lugar que corresponde a la sociedad como un mecanismo de transformación inclusión pero sobre todo desarrollo muchas gracias y les invitamos a recoger un ejemplo del libro afuera gracias gracias